No ver el cielo es el lloré, el martes supliqué, el miércoles y el jueves me entregué Pero al despertar el viernes, y la luz, el desay con la luz No ver el cielo es el viernes, el martes supliqué, el martes supliqué El martes supliqué, el martes supliqué, el martes supliqué El martes supliqué, el martes supliqué, el martes supliqué El martes supliqué, el martes supliqué El martes supliqué El martes supliqué, el martes supliqué El martes supliqué El martes supliqué, el martes supliqué El martes supliqué El martes supliqué